Mira, ¿sabes qué? Esta canción dice que yo la conocí bailando El amor y sus caprichos Yo te vi cuando llegaste, sonreí y me miraste Te invité y me aceptaste, la noche entera tú conmigo bailaste Solo fui dulce y gentil, y en tus manos pude percibir Que había química entre nosotros, algo extraño que no sé describir Estábamos bailando, pero el tiempo se nos fue escapando Cuando menos lo espera, me digo me tengo que ir Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Y su magia me fue enamorando, ahora se ha ido y no la he vuelto a ver Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando, si no la encuentro no sé qué voy a hacer Perdido en sus ojos, el tiempo se me fue escapando Y solo puedo decirles que todavía me estoy enamorando Yo sentí algo especial, fue una noche espectacular Un recuerdo que quedó grabado, nunca antes me pasó nada igual No pedí ni siquiera su nombre, un error descomunal Y ahora vuelvo allí toditas las noches, con la esperanza de volverla a encontrar Estábamos bailando, pero el tiempo se nos fue escapando Cuando menos lo espera, me digo me tengo que ir Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Con su magia me fue enamorando, ahora se ha ido y no la he vuelto a ver Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando, si no la encuentro no sé qué voy a hacer Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con su magia me fue enamorando, ahora se ha ido y no la he vuelto a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando, si no la encuentro no sé qué voy a hacer Es lindo ilusionarse Es lindo enamorarse Pero te fuiste y me dejaste solo baby Cuando sonaron esas campanas acabó el mundo para mí Flores del sol, sol Flores del sol Yo la conocí bailando Y todavía me estoy enamorando Para un 14 de febrero lleno de amor y de amistad Gracias por ese aplauso